Yo ya estuve en primera, en un día tenés que voler Con toda la gente que llega, a lo que da mi chica caer Y la voz hasta arriba que olé, se lo va a demostrar La voz de la de los, y la de la de la de los Y la de la de los, y la de la de los Y la de la de los Y la de los Y la de los Y la de los Y la de los